Música Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo Y hoy estamos en el resumen del capítulo número 3 Ay, si, del capítulo número 3, temporada 1 de Fortnite De vuelta, de vuelta Bueno, vamos a ver el trailer, yo realmente no he visto nada, no sé Nada más esta portada, literalmente nada más, estoy viendo esto Estoy viendo ahí como algo de Spiderman, ¿no? Bueno, eso, mira, y de Spiderman aquí también Pero eso es lo único así que he visto, ya está No sé nada de nada, literalmente no sé nada de nada Vamos a ver, a ver si me sorprende este capítulo y temporada Espero que sea De momento estoy aquí viendo bastante bien, aquí una skin nueva Esta parece una que conozco pero no sabemos cuál es Y esta parece también nueva Vale, de momento parece que estamos viendo un trozo de mapa Un trozo de mapa Por aquí... Todo perfecto Nieve Parece que va a haber mucha nieve La isla tal y como la conocías Está de vuelta Está de vuelta Ah, ya entiendo por qué se llama de vuelta Pensaba que era como que vuelve Pero no, es que la isla está de al revés De al revés Te damos la bienvenida al... Uh, esto se parece mucho así ostent... Esto Se parece mucho... Esta parte algo así ostentoso Y mira, y todo esto cuando antes estaba en el primer mapa Eso me gusta Y esto como la pista de carrera que había al lab Como si reforma Ya parece que se ve Lo que he visto es que parece que se ven las condiciones Diferentes, ¿no? ¿Y eso qué es esto de aquí? ¿Este modcook qué es? Buah Ya hemos visto algo ahí muy... Muy bueno Se ve diferente con esto De momento, ahora más por aquí no vemos ninguna nueva Ah, que van a ver como varios modos de juegos que consiguen experiencia Bueno, eso creo que antes también lo teníamos Pero no como está apareciendo aquí como yo creo Uh, Spiderman Si es que yo sabía que iba a venir A la vez Yo sabía que iba a venir Pero a la vez no Uh Lo que... Cómo te puedes desplazar también Y es que ahora también va a ser un... Un mapa nuevo Y va a ser un poco... Un poco ahí lioso De aprenderte ahora a todas las ciudades Y todo eso País está como volando Para que tanto tú como tu escuadrón Podéis recuperar salud Buah ¿Esto qué es? Han puesto como una tienda de campaña Y la tienda de campaña es como que ahí tiene objetos, ¿no? Que puedes guardar Buah, eso está súper guapo Sí, así como yo pienso Nuevas armas y objetos Y esas nuevas armas Y eso es como una botella de agua, ¿no? Que me refiero... Que me... Que me... Pienso que es... Es Lurt Que te cura La corona de la victoria No dejes de ganar Y que nadie te quite la corona Además de estas funcionalidades Buah, no sé por qué servirá la corona de la victoria Pero me imagino que algo especial será segurísimo La isla cuenta con un montón de novedades Buah, se cuenta todo lo que estoy viendo nada más aquí en el skyline Explora el santuario El centro neurálgico Santuario, va a ser el centro Secreto de los siete O el Daily Bugle Buah, aquí es donde estará Spiderman Lo sabía Entre otras nuevas ubicaciones Esto es lo que me ha sorprendido El monstruo Este monstruo me ha sorprendido mucho Y con los nuevos fenómenos Buah Vamos a ver hasta... Hasta remoleno lo que estamos viendo Y hasta rayos y todo Guau, guapísimo, guapísimo En un momento todo lo que estoy viendo es guapísimo Y acá vamos a empezar Bueno, yo todavía no... Ni me he metido al Fortnite ni nada Ni nada Es que este vídeo lo estaréis viendo un poco después Lo sé, pero... Pero es que de momento no me he metido a nada Incluye a Spiderman el pase de batalla Ah, eso no lo sabía Me pensaba que era como especial Pero yo estoy viendo que incluye el pase de batalla Guau, tengo muchísimas ganas Muchísimas ganas Tengo millones de ganas ahora Ahora tengo millones de ganas por jugar el capítulo 3 Es que no puede ser No puede ser No tenía que haber visto Tetrailer Ya, ya, quiero jugar Ya, ya, ya O la vez, ¿sí? Ve Tetrailer para jugar Ya, ya, ya Pero bueno Nos vemos En el próximo, próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!